Morla Hola cariño Hola, llámala para ti, para que vaya para ti Morla Morla Ven mi amor Ven Una pequeña Que ande cuesta arriba Cuesta arriba Ven morla Morla Ven pequeñita Ven mi amor Ven mi niña Hola Ay Ay ya pequeña Ya Hola cariño Ya está, ya está Ya, baja para abajo cariño Ven mi amor 자 Venga Mir Mir ¡Gracias!